¿Tienes sed pero no tienes agua fría? ¿O es tu té y tu café se frío demasiado rápido? Entonces tengo la mejor botella de agua para ti. Esta botella de agua se llama una suel botella. Esta botella mantiene sus bebidas heladas frías por 24 horas. También mantiene sus bebidas calientes, agradables y calientes por 12 horas. Esta botella es buena para traigas a clase, al gimnasio, en su casa o donde quieras. Después uses la botella. Puedes lavarla en los lavaplatos. No hay problema. Puedes comprar esta botella en tamaño pequeño o grande. Y estas botellas vienen en muchos colores y diseños diferentes. Puedes comprar esta botella por 30 dólares en línea o en muchas tiendas. Si quieres la mejor botella de agua, esta es botella para ti. Puedes comprar esta botella. Gracias.